Música Amanece que no es poco, podríamos decir, más allá que el sol que ilumina mi rostro es el del crepúsculo, en esta zona emblemática de nuestra querida Montevideo que es la Rambla 25 de Agosto, flamante, lustrosa por la reciente lluvia y que definitivamente nos enfila a nosotros, junto a mi compinche, cómplice de tantas aventuras en el trabajo de la comunicación como es Oscar Pozzoli, el tipo que está detrás de la cámara, el director de cámaras, el fotógrafo el capaz de encontrar en la impronta del paisaje la posibilidad que uno no ve que hace distinta la posición, el color, lo que definitivamente se encuadra a través de la cámara y que usted podrá ver en intercanaltv.com y que a través del espejo se podrá reflejar. El espejo en este nuevo, en este amanecer que tenemos luego de un interregno que no fue demasiado largo, aunque para nosotros fue bastante y que ahora hace que a través precisamente de este maravilloso sistema que es el internet o la internet, podamos estar junto a ustedes. Y así estamos aquí, con la posibilidad de llegar a un promedio de más de 200.000 internautas o televidentes, porque esto es televisión por internet, pero televisión al fin. Me decían que es la televisión del futuro, no lo creí al principio, pero ahora definitivamente lo tengo asumido, que así es, que así será. Y bueno, aunque los rayos del sol se están apagando, nosotros estamos comenzando iluminados con la gran posibilidad y el entusiasmo de estar junto a ustedes. Que además nos va a dar posibilidades tremendas, enormes, el hecho de estar a través de intercanaltv.com, porque aquello del sistema de un canal abierto de cable que permite ver un programa, una nota, un registro periodístico, una reflexión, una situación de hecho que tenga que ver con el arte a través de la música, de la danza, del canto, y que por ahí si llegó tarde a su casa se lo perdió, o si no tiene la chance de ver la segunda o tercera repetición después lo pierde definitivamente si es que no lo pudo grabar, acá lo va a tener siempre, en su casita, porque entrando a intercanaltv.com, usted va a buscar el espejo, y allí lo va a encontrar, el programa de tal día, de tal fecha, que definitivamente a usted le dejó algo. Esa es la idea, dejarles algo. Tenemos preparada una sorpresa que, por razones de tiempo, de estos locos días que hacen a lo que ha sido el cierre del año y el comienzo de otro, ya en un año par, que seguramente nos va a deparar para todos los orientales, así esperamos por lo menos, la posibilidad de perseverar en el esfuerzo, en la lucha, pero tener también la recompensa, no solamente económica, sino también de logros y de objetivos que hacen a todos los ámbitos, haciendo un corte horizontal. La cultura, la educación, el tema de la inseguridad, que campea, pero que no es nuevo, que desde hace décadas se ha venido trasladando por una situación económica que ha sido muy difícil y que a su vez es causa y efecto cuando la sociedad no encuentra respuestas en determinados segmentos y la pobreza acucia, la pobreza aprieta y hace que surja de alguna manera un modo de defensa, que no es el adecuado, que no es el que queremos, pero que hay que entender, que hay que explicar y que definitivamente queremos todos que no suceda, que no suceda más, no será fácil, pero en el afán y en el esfuerzo de todos vamos a lograr que ello acontezca. No es cuestión del gobierno, es cuestión de una sociedad que debe ser mucho más amplia en su mente, libertaria, libertaria en todo el sentido de no discriminar, porque uno es negro, porque es bajo, porque es gordo, porque es discapacitado, porque es pobre, sino porque es mujer o porque es madre soltera, sino fundamentalmente porque una sociedad debe tener la mente abierta y entender cada una de las situaciones que se dan, porque nadie está libre de que algún día le pueda pasar lo que negativamente uno ve para los que tenemos alrededor. Ni más ni menos, no pretendemos filosofar, simplemente es esta presentación, esta Miss Ensen que hemos preparado, que hemos improvisado de alguna manera, pero con el gusto y la satisfacción de estar a través de intercanaltv.com con el espejo, reflejándonos. No se vayan, acompáñenos, porque va a tener la posibilidad, bueno, de ver lo que por ahí no ve en otro lugar, en otro medio de comunicación, en la televisión, ni mejor ni peor, otra cosa, diferente, lo que no parece. Así espero que ustedes, de alguna manera, se sientan satisfechos cuando ello suceda. No tengan dudas que va a suceder. ¡Ah! Tenemos una sorpresa. Ya la va a ver. Tenga paciencia. Dije la artículo femenino, artículo singular. La, la va a ver. No se vaya. La, la va a ver.